Sí, prácticamente vamos a llevar la Feria de Empleo Municipal la próxima semana, lo que es el día viernes 5 de octubre. Vamos a arrancar a las 9 de la mañana, terminar a las 2 de la tarde, donde tenemos 45 espacios. Ya las empresas se han estado comunicando, ya se han estado apuntando, las empresas quieren participar. Estamos haciendo la invitación a la ciudadanía que está en búsqueda de una oportunidad laboral, que se acerque aquí al Centro Cívico en el transcurso del día viernes, para que vea las oportunidades de trabajo que están ofreciendo las empresas. Ahorita aproximadamente andamos sobre 700 con las empresas que ya tenemos registradas. Faltan todavía que se sumen, todavía no se completan todos los módulos. Esperemos llegar a entre 1.000 y 1.100 vacantes o 1.200, ya con las demás empresas que se están registrando. El día de ayer se registró una empresa que está solicitando choferes. Simplemente nada más esa empresa trae 50 vacantes. Y esperamos que ahí se vayan sumando ya sea de todos los rubros. Bueno, ahorita traemos rubros de diferentes giros, en lo que viene siendo en el sector salud, hay hospitales y clínicas privadas. Tenemos también en líneas de transporte, para choferes de quinta rueda, mecánicos y administrativos. También traemos para agencias ciudadanales, industria de la manufactura y comercio. Todos en sus diferentes giros y las diferentes posiciones que requieren. Sí, prácticamente Nuevo Laredo está teniendo una oportunidad y un despunte en lo que es el desarrollo económico. Ya lo que viene siendo la generación de empleos, hemos continuado la alza mes tras mes. Los números que nos arroja el Instituto Mexicano del Seguro Social con relación a las personas contratadas de las empresas, nos da el indicador de que mes tras mes están contratando entre 400 y 500 personas, es el número que llevamos a la alza.